Martes a las 4 de la tarde. Gente, vayan cambiando su agenda. Yo sé que ustedes habían dejado toda la mañana para vernos, pero de ahora en más, Hostel va a ir martes y jueves 4 de la tarde. No sé si lo podías decir, ya lo dije. Es más. 4 de la tarde, te salió menos 4 de la tarde. ¿Por qué? Ahí pasa, tú con Jujuy y ya vino así con el asentito. Porque yo volví, así sería. 4 de la tarde. 4 de la tarde. 4 de la tarde, yo volví. No, yo he vuelto de Jujuy, he vuelto de Jujuy peleada con el maquillaje. ¿Me entiendes? La del de mi puta, estás re linda. Sin maquillaje. Parezco muerta, Chichi. Parezco muerta. Voy a presentar a nuestra invitada del día primero. Que la quiero, me cae bien. Es más, para mí no debemos trabajar juntas porque nunca lo hicimos, pero siempre trabajamos como que terminaba su... No, era terminada mi programa, empezaba el tuyo. Bienvenida a Mica Lape. Gracias. Qué lindo, qué lindo estar acá. Sí, es verdad, siempre coincidimos así. Siempre estamos ahí. Terminaba el vídeo y empezaba el tuyo. Sí, es verdad. Bienvenido, Turco García. Buenas tardes. Te extrañé. Te estuve mirando por Instagram. A ver qué hacías. Te estuqué toda. ¿Cómo dicen ustedes? Te estuqué toda. No. ¿Cómo es? Sí, sí. Te estuqué. Te estuqué. Perfecto. Yo quiero decirte que te extrañé con todo mi corazón. Buen. Y que te voy a extrañar en el día a día. Porque, señoras y señores, Hostel va a seguir a la tarde, martes y jueves, 4 de la tarde, después de la gambeta. Y yo a esa hora tengo el programa nuevo que empezamos el lunes con Disports, que es Disports Noticias Light con Manu Olivari, que los invitó, por supuesto. Nosotros acá remándola y la chiquita millo y bueno. Y nos quedamos sin sol. Nazareno Castelo, ¿te ves extrañar a vos también? Nosotros la vamos a extrañar mucho. Pero bueno. La lluvia no la va a extrañar, va a estar contenta. La lluvia va a estar feliz. No va a ser lluvia. Y ya está. ¿La agarra con vos? Es más. No, no. Parece que lluvia está viniendo a conducir en vivo. Está bien. La última vez vino con ese rucho, lluviales, salió muy bien. Se salió bien, eh. Pero ya vos también. Me venía suena de confianza, lo voy a extrañar tanto. Fue tan lindo trabajar con vos, Chinsy. Sol, sí fue hermoso trabajar con vos. Sol, me trajo hoy un regalito y todo. Una jujeña de corazón. Ya estoy empezando a escucharte el acentico. ¿Viste? Que lo estoy aprendiendo. El acentico de Jujuy, así que si vamos a extrañar a nuestro Sol de todas las tardes. A vos, Sol, te trajo ahí. A mí no trajiste nada. No, pero esa fue algo para niñas. Es algo parecido. Vos tenés el pelo largo o no? Para hacerse las ondas sin calor le traje a Chinsy. Es buena esa, ¿eh? Sol, yo le iba a dejar un poquito de intriga para que tuviera que adivinar. Porque ya yo sé por dónde se le va la mente al turco de que fue lo que me trajo Sol. O una tanga o algo de lecheza le trajo. Pero siempre una tanga. Siempre una tanga. No, puede ser una tanga. Puede ser que era presidente de Argentina Junior, Consoli. Para una cosa, no creo que ninguna amiga mía me haya regalado nunca el amigo de una tanga. Entre mujeres no hacemos esos regalos. No, a mí tampoco, no me agarré un casoncillo. ¿Sabés que yo he recibido tanga de regalo de una amiga? ¿Sí? Sí. Pero las tangas chiquitas o las grandesas, ¿cómo te gustan? ¿Quiere ver el turco? ¿Qué tipo de tanga? ¿Vos sos casada? ¿Estás casada? Estoy de novia. Bueno, igual tu novia no es celoso. Pero a mí ella me mostró la tanga. Esa me mostró la tanga. Vos si querés podés mostrar la parte de la tirita. ¡Turco, dale! El tema es el contexto. ¿Qué haces? Te iba a mostrar... Perdón. El turco entrenado. El turco sobreentrenado. Sin harina. Es el turco preferido. Me vuelvo loco. ¿Desde cuándo no comía harina turco? ¿Qué pasó, mi amor? No, no. ¿Este turco? ¿Este turco no? Me va a restar restante. Mantenga la distancia turco. ¿Qué le enseñó, Sol? ¿Qué le enseñó al turco? ¿Qué le enseñó? El costadito de... La tirita. Ah, la tirita de la cosita. Le quiero dar la bienvenida al chat. Hola, los estoy leyendo acá. Pusieron solcito ya. Más arriba, más arriba están. Pero, ay, gracias. Los quiero con todo mi corazón. Los voy a extrañar. Dejá los corazones, por lo menos acá. Aparte, para allá te está despidiendo. Nos queda el jueves todavía. ¿Qué es esto? ¿Sos una drama queen total? Sí, sí. Usted es una comedia de... Dos semanas. Quiere estar una semana entera machacando, ¿no? Pero es que es un momento difícil en la vida. Una pregunta. ¿A usted no le gusta su cumpleaños? ¿Le gusta que le hagan despedidas? Sí. Bueno, algo traemos el jueves para despedir a Sol. ¿Qué le gusta que le traigan su despedida? Tenemos un estrito. Qué nervioso. Pará, 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 pará. Pará, pará. Vos antes de irte, vos tenés que pagar una apuesta. Es verdad. No te la ha dado vos, Lu. Pero para nosotros... Carboidratos. Pero para nosotros... Boca, Rassi. Carboidratos a cargarse. No, Rassi. Sí, Boca, Rassi y Boca River. Dos debes, pero te vamos a cobrar una. Pero, perdón. Carboidratos a rariar. También apostaron para... ¿Y qué apostaron? ¿Pero en qué disciplina? Porque yo no veo fútbol. Sí, bueno, ahora no es. En lo que sea, pero tiene que garpar. ¿Desde cuándo no ve fútbol? Conmigo tiene una apuesta aparte. ¿Ah, sí? Resulta que perdí la memoria. Sí, me acuerdo hasta el 2011. Me golpeó el otro día. Me golpeó, me dieron un pelotazo y no me acuerdo nada. Y no consumo más fútbol. Para mi calapé, la tenemos acá, vamos a aprovechar la mi calapé. Estuve de viaje. Se fueron un montón de viajes. Estuve de viaje. Estuve de viaje con mi familia primero. ¿A dónde? En Sardenia. Sí, señora. Y en Grecia. Sí, señora. Nos fuimos los cuatro, muy familiar, todo muy lindo. Y ahora me fui a Disney con mi novio y unos amigos. Y llegaste ayer. ¿Llegué ayer? Sí. Ayer en la mañana llegué. No quisiera pagar tu tarjeta de crédito. No. No, en Disney metimos bastante canje. Ah. Y en Sardenia llegaron vía barco. En Sardenia. ¿Vía barco llegaron o vía... Pagó la P. El manguito rotado era full, ¿no? El manguito estaba... Pero a todas. Un canje internacional que llegaste a Disney. Sí, o sea, obvio pagamos algo, pero tuvimos canje de hotel, algunas comiditas. La entrada al parque. ¿También? La entrada al parque. ¿Se puede ir con perros a los hoteles de Disney? Sí. Sí, ¿se puede ir con perros a los hoteles de Disney? Se puede ir con perros, sí. Y también al parque, viví perros en el parque. Son pet friendly. Ah. Me encantó eso. ¿Gatos, perros se puede ir con perros? ¿Disney es pet friendly? Sí. Ok. Obvio. Con cualquiera de los hoteles de acuerdo. Voy a ir con una boa constrictor. Disney está preparadísimo para la gente con discapacidad, por ejemplo. Para la gente con discapacidad. Para la gente, o sea, está recontra preparado. Claro, claro, obvio, no es joder. ¿Cómo les fue en Disney? Les voy a decir, la última vez que visité el lugar más feliz del mundo. Es el lugar más feliz del mundo. 1500 mangos también, ¿eh? No es que digo, son millones. Entonces, tipos, deben tener los problemas que puede tener. Pero no los culpo a ellos, culpo a Disney. No, yo vi a todo el mundo contento, menos a Mickey. Al Paco Donald. ¿Puedes creer? ¿Qué le pasó? Lo quise abrazar y medio que me puso a distancia. ¿Qué? Eso, eso, no se dejan toquetear. No se dejan, creo que sí, que por los niños sí. Claro. Y por los adultos y ellos te brindan el abrazo, como que no podés ir vos a tocarlos. De hecho, hay gente que la echan por siempre del parque. Porque si un tipo va a abrazar a una princesa, a poder a... Después escuché algo que los personajes de Disney tienen que, si un chico los va a abrazar, mantener el abrazo hasta que el chico los suelte. ¡Uh! ¡Uh, la bota! ¡Madre niña, qué calor! ¿Sos de atracciones fuertes, juegos a los que te salpican, que te hacen noquear? Sí, que te noquea el cerebro. Sí, me encantan las montañas rusas. Yo subí uno hace poco tiempo, hace unos par de años en México, uno que salió hace poco, que mostraron el video, que era unas de esas hamacas voladoras. ¿De tanto? Sí. Que es una cadena finita y de golpe, tipo, estás como a 35 metros agarrado, una cadenita así. Además de ese, ha habido tragedias en el mundo. Pero pará, ese mismo, que era tipo como de la superchica, que es de parque de México, un parque de superhéroes, qué sé yo. Y tipo, los agarró una tormenta y estaban todos volándose y la pasaron todos pésimo. Y con mi novia lo veíamos y decíamos, increíble. ¿Te pudo pasar a ti? Hay algo que... Yo estoy esperando eso. ¿Te pudo haber pasado? Ah, tú lo necesitas. Hay algo que viste que hay dos tipos de gente, el que las disfruta y el que no las disfruta. Las personas que lo disfrutan, es como que necesitas esa sensación, viste, de que te agarren la panza de adrenalina. ¡Es hermoso! ¿Y por qué la necesitamos, viste? Como yo me pregunto eso, ¿por qué me gusta esto? Que en realidad te asusta, o sea, en realidad estás asustado y te reís de los nervios. Pero, ¿tú sabes cómo es eso? Esto de verdad... También sabes. Sí, porque somos... Escuchá esto, Turco. Sí, explícalo, porque yo me pregunto lo contrario, porque a mí me pasa exactamente lo contrario. Yo digo, ¿cómo no puedo disfrutarlo si la gente está feliz? Es así. La gente está feliz gritando. Viste que la gente se ríe. Ay, se ríen en la montaña rosa. Eso es un reflejo de nuestro cerebro primitivo, que cuando sentís esa emoción de que sentís peligro, mostrás los dientes. Es una cosa natural que tenemos. ¿Sabés qué lo vi? Lo que sucede es que nosotros ya, con años de desarrollo y que ya estamos en un contexto que entendemos que estamos jugando, podemos reírnos, pero hay algo animal que es un instinto que es tipo demostrar que estás en alerta porque hay peligro. ¿Y por qué yo no me río? Así voy a estar yo el 19. Yo me desmayé, directamente me desmayé. No, ¿sabés aquel... En una montaña rusa me desmayé. Hay un video muy viral de Pampita, que con cada bajada la podés buscar, Fer, con cada bajada, como que pierde la conciencia y después se despierta. Ay, no, en serio. Y pierde la conciencia y no después se despierta. Pampita tiene un video muy viral de eso. Todos los videos que yo vi de esos momentos, yo decía, esto es montado, esto no es real, hasta que me pasó a mí. Pero, pero, ¿vos te dabas cuenta? ¿Te apagás? Ay, Dios mío. Pero, perdón, ¿pero vos te dabas cuenta en el momento que se te apagó el teléfono? No, 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 te das cuenta cuando me di cuenta, cuando me despierto y estoy en esta posición. Y yo digo, ¿cómo llegué aquí? No. ¿Cómo llegué aquí? Sí, el turco del 19. ¿Me estás hablando? Pero, ¿en serio no te das cuenta? No, no, te desmayé de la nada, de la nada, estaba en el piso yo. Mirá, mirá, con Pico Mónaco, mirá, pierde la conciencia total ella, mirá. Ah, esa es la Rocky. Yo quiero ver. Y se despierta. O sea, quiero la montaña rusa. Claro, esa montaña te filma todo el trayecto. Y se despierta. Y vuelve a desmayarse. Y se despierta. Eso es muy real, a mí me pasó, te lo digo, no me pasó. No, esa es muy fuerte. A mí no me gustó la Rocky, fue mi, de las grosas, fue mi menos favorita, pero porque la noté viejita y como que hacía ruido. De hecho, la sacan de, la sacan. La sacan, el año que viene la sacan. ¿Pero qué es de madera? No sé de qué es. No, pero es la más vieja de todo Universal. Ok, hay varias, hay algunas que es como si fuese un tipo diferente de montaña rusa, que es que las que son de madera. Loco, vamos a hablar todo el día de gente. También, se me ha aburrido, dale. Hulk, se montaron, Hulk. Dale, está siendo real. Quiero saber, quiero saber, pará, pará, vos. Vos, vos, vamos a volver ahora a entrenamiento. Mica, vos entrenás duro porque el turco lo tenemos entrenando boxeo porque va a pelear. Sí, sí, ya sé, vas a pelear. ¿Entrenás vos duro, entrenás? O sea, sos de entrenar. Me encanta entrenar. Recién hoy arranco, después de las vacaciones, viste que volver cuesta. Perdón. Hice boxeo, pero me es difícil. Cuando fui, yo pensé que iba a ser taca, 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 piña. La coordinación, el coordinar es terrible. Miren este video. Es difícil. Y eso con el jugador de fútbol, por ahí tiene buena coordinación, pero es difícil. No, 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 pero perdón. Las piernas que tiene mi cala, pehue. Entró al edificio de directo y dije, oh my God. No. No, perdón, con todo respeto. Viste, las potrancas, esas negras, viste, los caballos son pura sangre, transpirado. Caballo. De diore. Sí, un árabe. Caballo, una yegua árabe. Una yegua árabe. Una yegua árabe. Una potranca. No, una pierna. Cambiá de novia. Es lo que más te gusta de vos. Mis piernas. ¿Sabés que antes no me gustaban? Ahora sí, ahora sí me gustan, pero cuando estaba en el colegio era raro. ¿Por qué? Y nadie tenía las piernas. Yo siempre tuve las piernas muy fibrosas. Cuando era más chica me me... Me hace más desarrollada que todo, más grande. Claro, claro. Y ahí me generaba inseguridad. ¿No tenés unas piernas? Ahora me gustan. Desde que se encontraste vos la vuelta. Y también es cierto que ha cambiado un poco el cuerpo. No, no, realmente. Antes el que estaba con el cuerpo trabajado era por algo. O porque decía algún deporte o por algo. Ahora la gente naturalmente como estética usa el cuerpo trabajado. Sí, 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 sí. Y aparte también por salud, ¿no? La alimentación cambió mucho. Vos no ves gente... Antes no había gente de mi edad o de 50 corriendo. Y la gente se cuidaba mucho más. Claro. No, y además antes, qué sé yo, no sé. A mí me pasaba... Era cultural también, ¿no? Que no se le daba tanta bola por ahí a la importancia de entrenar. O sea, tiene que ver con la salud. Más allá de cualquier cosa estética. También duraba menos. Era algo menos prioritario en la vida de la gente. Y ahora ves a alguien que se hace el tiempo... Ni entrenar ni lo de las harinas, ni lo de azúcar, ni nada de eso. Yo veo una foto de mi viejo ahora. Mi viejo murió en el 2000. Yo veo una foto de mi viejo ahora y lo veo a él. Y sigue siendo más viejo que yo. Claro. Sí, 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 claro. El país es que estuviera... ¿Entendés? Obvio, obvio. Sí, es que... Porque la gente se vestía de otra forma. No, no había noción de lo que hoy día sabemos. Por ejemplo, a mí me daba... Antes de 45 o 50 años ya decía... Pero principalmente eso también se debe a que había un montón menos de comodidad y un montón de menos cosas. Y tipo, tenías que ir a hacer algo y tenías que viajar. Un viaje a Mar del Plata eran seis horas, ¿entendés? Ahora va a ser dos horas y media. Ocho. ¿Entendés? O sea, tipo, ahí ya ese tipo de cosas ya empezaron a cambiar. Pero, perdón. Y mucha menos información también de que lo que está bien y mal. Igual la gente de antes comía más sano, me parece, ¿no? No había estado ultraprocesado como ahora. Puede ser. Tú dices. Hasta que tampoco había la noción y tipo, era comerte un plato. Te comías un guiso directo de la olla. Puchero. Pará, veamos el turco que está ahí entrenando, tirándonos a payaso. Cuéntanos, turco. ¿Turco? Cuéntanos, soy, mamá. Parece que estoy en La Paz, según la O. Es heavy la preparación, ¿no? Sí, sí. Che, ¿y ligaste ahí a alguno que te dolió? Sí, sí, no, le estoy diciendo que me peguen. Pero mirá cómo está transpirado, o sea, estás metiéndole, estás metiéndole. Bueno, pero, escuchá, pero pará, porque te llegan a fisurar una costilla. Ahora vos tenés que fortalecer que todo. Vos tenés que ir haciendo. Por eso. Por eso, tranquilo, recién empezaste, tenés 85 días todavía. ¿Lo de la alimentación te cuesta? No estoy haciendo intermitente. Intermitente. Yo, ¿intermitente o qué no? Sí, ayuno, intermitente. Ayuno, intermitente, sí. Yo ponele hoy comí, ayer comí a las 10, y hoy a las 2 comí dos huevos duros y un revuelto así de huevo también. Y ahora me voy a comer una bananita. Pero vos te tentás, por ejemplo, ya sé que tenés mucha disciplina, pero te tentás y te pongo algo que te guste. ¿Qué es lo que más te gusta dulce? Yo te voy a explicar Sol, yo soy un bardo terrible. Cuando no me quiero cuidar, soy el peor del mundo. ¿Pero con qué? ¿Qué es tu fetiche alimentario? Una pizza, ¿qué te comes? ¿Qué es lo que más te gusta la pizza? No le gusta, ¿qué te gusta? No toma alcohol. Ah, bueno. ¿Qué te comerías? ¿Qué me comerías? Sí. Una milagresa con papas fritas o fritas. Ah, una milagresa caballo. ¿Y dulce nada? A vos te comerías. Vos sabés que yo cuando bardeo así, tipo, enloquecer es comerme tipo unas hamburguesas. Tipo, me hago cuatro hamburguesas. En el Mopay me gusta. ¿Cuatro hamburguesas rabiosas? ¿Fantasía alimenticia? Todo, boludo. No, no, no. Dale, algo. Elegí una cosa. Dale, te babeás, dale. ¿Sabés que me cuesta mucho elegir? Sí, pero tenés que elegir, o sea, como te... ¿Te gusta todo? Todo me gusta. Algo que te desesperes. Salado, primero. Salado, salado. Dijiste milanesa, me gusta la milanesa. Dijiste pizza, me gusta pizza. Dijiste hamburguesa. Pero creo que una buena hamburguesa doble con cheddar. Radiosa, toda podrida. Y papas fritas. ¿Y dulce? Y dulce, una torta. La torta de ricota. No, pero ¿qué torta? Suave, la torta de ricota, que horrible. No, yo me metí con un gusto. Que ahora para televiaje de ricota. ¿Por qué es así? ¿A vos? Una torta de ricota. Bueno, para, salado, hamburguesa. ¿Y dulce? Dulce y dulce me como una torta de ricota con helado. A mí, a mí chocotorta. Chocotorta va. Eso es una porquería. Qué rico. Es una galletita toda rancia, toda mojada con toda esa cosa. Tomate nada. A mí, yo quiero decir, quiero un par. Vamos, ¿qué te gusta? No me gusta para nada todo lo que se haga con Oreo. Porque ya de por sí la Oreo está recargada de mante... O sea, de cosas... Supuestamente es vegana. Es bastante sana. Sí, es vegana. La Oreo. La Oreo es vegana. Tiene una cantidad de azúcar. Bueno, qué sé yo. Sacaron una versión sin gluten. Yo no le creo. Supuestamente es bastante más sana que otras. De hecho, hay una bebida cola de esta galleta. Ay, sí. Pero no entiendo cómo es la combinación. Manten galleta. No, no puedo. ¿Qué opinan del rojel? Lo amo. A mí me... ¿Sabes qué me pasa? A mí yo... El mil hojas. El mil hojas. Eso es... El rojel es el que es como una capita de cosa con dulce de leche y así. Decidite. Lo probé. Lo probé. O sos una tarta de pascualina o sos un... No, no, no. Pero perdón. Es muy bueno, ¿no? Perdón. De verdad los rojeles... El rojel de Marcela es muy conocido. No sé si lo probaron alguna vez. No. ¿Te acordás, Fer, productor, que a gran mano nos llevaron un rojel de Marcela? Marcela, que es una persona, una marca. A mí el rojel... ¿Vos sabés que es una chica del interior? Es una jodaya, me va a joder. ¿Sabés cómo le como el rojel a Marcela? No, pero este es el que no me gusta. No, Marcelita. No me gusta este. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Fan culo, turco! No me gusta el rojel que tiene... Que es como bizcocho. Pero me gusta el rojel que tiene como micro capas, millones, chiquitito, así. Entiendo. Milocas. O sea, es como ese mismo concepto. Solo he probado uno en la vida, así que no tengo referencias. No, me gusta, me gusta. Y Chinsia, a ver, su salado favorito. Puede ser venezolano. Su salado favorito. No, no. Tú sabes que ustedes están hablando y bueno, mi comida favorita es la pizza, me encanta el sushi. Pero a mí algo que me pone nerviosa, nervioso. Un alimento que yo lo veo y tiemblo y me cuesta y tengo que decirle, no, 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 no. Los doritos. Pero me tiembla el cuerpo, me tiembla, o sea, me pone mal, chicos. A mí me pasa con las papas fritas, las papas fritas de paquete. Ah, sí. La limón sonrida. Sí. En realidad cualquier versión de papas fritas, con huevo frito o con... Hay algo que... Hay cosas que se le pone a la comida y esto, perdoname. Y otra cosa rica también es la ternerita. La ternerita. La ternerita. La ternerita de papa. ¿Cuánta hambre? Mica, ¿haces dieta en tu día a día? ¿Comes sano? ¿Comes lo que se te antoje? Me gusta comer sano. Ahora en las vacaciones me fui para cualquier lado, ¿viste? Como tiene que ser. Bueno, pero para, Italia también se come dentro de todo sano. ¿Verdad? Y mucha pasta. No, chicos. Harina, harina, harina. Es mucha harina. Perdón, hay pescado a cagarse, es una isla. Pero no como pescado. No, me da alergia. Yo me metí eso en la cabeza. Hay una frase, hay una frase... Hay una frase de los japoneses... No, pero en Italia hay que comer helado y pizza. Como hay pescado, a mí me encanta. A full. Lo pesco con un oso con la boca. Hay una frase muy linda... Yo la como en el dedo, como en la guina. Sí. Hay una frase de los japoneses que dice, para el alimento dicen, de lo que anda, nada. De lo que vuela, poco. Y de lo que nada, todo. Es decir, tipo, no comen comida terrestre, comen algunas aves y pescado y marico todo. Mucho. Qué rico, por Dios. Absolutamente. Mato por eso. Pero a lesbica... Me voy a vivir a un barco para comer eso. De chiquita menchera, acá sí. Por la mejor postura, te quiero decir. Porque no me llegó un mate. Ni uno. Le diste todo a Mica. ¿Sabes que me voy a poner tóxica? No, no. Empieza por la derecha. Y aparte es el primero que le doy. Porque me tomé todo el asco primero, me lo tomé yo todo el asco. El polvo, todo. Él saltó a la granada. Él saltó sobre la granada para que vos puedas tomar un mate bien. Decente. Bueno, ¿me anotas en la ronda de mates? ¿Me anotas en la ronda de mates? Pará, me quiero preguntar al chat. Acá están diciendo, los Doritos no le cambian el alimento balanceado, el cocker que se enferma, dicen acá. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué es para perro? Sí, de castigar. Ah, comida de perro. Sí. Bueno, me encanta la comida de perro. Vale, Doritos. Yo un día comí comida de perro. No. Porque en mi época el turismo me fue un borrito, ¿viste? No. Pará, comida casera, cocinarla o afuera. No, casera. Ay, a mí me gusta mucho salir a comer. Sí, es que sí. O sea, depende de qué. Hay cosas que yo no sé. Yo me comí un día una olla de polenta con doggy, boludo. Eso, eso, eso. Pero si me das un asado bien hecho, prefiero en la casa. Prefiero carne, o sea, un asado bien hecho, prefiero en mi casa. Polenta con doggy, lo más asqueroso que... ¿Y cuánto te comí? Y me comí dos cucharas cuando me di cuenta que era doggy y quería que era carne picada. No. No. Y bueno, tenía el home. Yo comí un par así, perdiendo apuestas, tipo en la llama party que te quedás con amigos. Pero los que los mustar, eso que tienen las patas, los chisitos, eso. No. Sí, son medio. Pero qué suerte que no tengo usted. Mi señora se pone a ver Netflix con eso y digo... Yo me agarro la bolsa entera y hasta que no me la bajo. No, no, qué suerte. Quiero ser tú. Quiero ser tú. De verdad, me encantaría odiarlos. No, yo la bolsa hace un montón que me agarro hace 15 años y 6. Te felicito, mi amor. Gracias, mi querida. Muchamos todos muy orgullosos de ti. Gracias, mi amor. Eres lo máximo. ¿Qué pasó en el mundo estos días? ¿Hay alguna novedad? ¿Algo que haya pasado? Papita, papita. No, lo sancionaron al Dibu. Lo sancionaron al Dibu. Qué flojos que son todos. Pará, pobrecito, pidió disculpas. Está obvio. Viste, por más de pedir disculpas, yo tengo mis temerro. Sí, dos fechas. Son dos fechas que son tránsito. Igual, vuelvo a repetir, ¿eh? Está rulico el serrucho. Para mí fue así como diciendo, viste, los quiso joder, así. Si no, no vas a saludar. Si vos estás caliente, no saludás al adversario. Te vas. A ver, ¿por qué lo sancionaron? Por el manotazo que le pegó al camarógrafo. No, estaba saludando a los jugadores rivales cuando terminó el partido a los colombianos. Y un colombiano, no sé quién le dijo, le fue a sacar una foto y le hizo así. Si vos estás caliente, yo digo como es jugador. Si vos estás caliente, no vas a saludar a los jugadores rivales. Me parece que tenemos los videos, tenemos varios videos. Sí, pero no se ve bien, algo no se vea bien porque se ve nada más que cuando se hace así, nada más. ¿Cómo, Fer? Ahí ponemos uno. Claro, está el video de cuando él golpea la cámara, que supuestamente se cae el camarógrafo. Pero no se ve, mirá, vas a ver que no se ve. Viene, 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 pum, pum, quiti. Eso es, ¿y dónde está? Bueno, ese momento. Por él hizo así, epa, hizo así. Bueno, pero para poner un poco a mica en contexto, lo que ocurre es que después este camarógrafo salió a dar unas declaraciones con una música tétrica de fondo. No, música instrumental con un violín. Y ahora debe decir que cuando está en la casa tiene miedo de que venga el Dibu Martínez y le pegue un manotazo. Él dijo que él estaba haciendo su trabajo, que por favor, él solo quiere trabajar. Y entonces, bueno, esas declaraciones como que amplificaron un poco todo y le metió un poquito de leña al fuego. Pero bueno, él salió a pedir disculpas, pero bueno, nada, si tú te comes el semáforo puedes pedir disculpas, pero bueno. Y ahí está el discoso. Tienes una multa. Este es el posteo de Dibu, este es donde pide disculpas, ¿no? Sí, dice que pide disculpas, pide disculpas por la agresión. Que le pareció algo que era como una broma con los chicos. Es verdad, chicos, para mí fue así, no es otra cosa. Habló también la mujer del Dibu, no sé si tenemos eso, porque son mensajes. Es un tema que no se acerquen, no lo jodan. Y esto, párrafo aparte, quiero decir, no me importa nada si esto va desordenado o no. Hoy se cumplen 32 años donde el turco García metió un gol a Independiente, que parece que fue con... No me digas, ¿hoy se cumple? No, esta fue un asco. Lo dice Tommy F, lo dice Tommy F, que es un... Sí, pero para que lo cuente. Un teleespectador. Un asco. Yo de voz sé casi todo. Te falta un poquito. No, no querés decir mucho, ¿no? El gol, o sea, yo te tiré, te tiré, pero yo te tiré. Contá el gol. Ya está, ya está, no tiré. Un asco fue. Un asco, boludo. Pero para, ¿saltaste así como el Diego, como para la cabeza? No, yo creía que había saltado como el Diego. Yo creía, pero cuando enfoca la cámara del costado, parecía Castelaño, un asco. No. Un asco. No lo tiene. Escúchame. Póngalo, póngalo, nene, dale. Fer, dale, Fer. Mientras lo busquen... Lo mal que te tiene la falta de harina, turco. No, no, lo bien... No te pongas tóxico. Lo bien que lo tiene este turco es impresionante. Mientras busquen el video... Es un turco súper sarajín. Dámelo siempre al turco. Cuidado. ¿Estás así dormido? No te pongas tóxico, mi amor. Mientras consiguen el video, Mika, futbolera, hincha de qué? Hincha de boca. Bostera. Bostera, hincha de boca. Claro que sí. Soy muy fútbolera en el Mundial. Típico, ¿no? Ok. Solamente... Pero, pará, igual quiero decir que mucha gente... Pero me gusta mucho ver los partidos. Mucha gente es como vos te digo, ¿eh? Sí. Mirá, mirá. Ahí está, mirá qué asco. Mirá, vas a ver. A ver, a ver, a ver. Un asco. Ahí no se ve. Ahí no se ve, vía. Ahí no se ve. Parece la cabeza, ¿no? Pero, pará, esto era roja. Si vos metés un gol con la mano... Ahora, antes no. Antes no. No había cámaras. No, no. Ay, me muero. Ahora vas a ver, no, no, ahora vas a ver. Pero eso es el cilindro, ¿no? Sí. Ahora vas a ver, vas a ver, es un asco ahora cuando lo pasan de costa. Mirá la gente. No. No. Robándole la ropa. Ahí fue la copa, la supercopa independiente. Ah, o para, perdón. O sea que si no era por este gol... Estaba afuera, mirá, mirá. No. Ahí no se ve, ahora se va a ver bien. A ver. No, ahí no se ve. Ahora van a ver. Ahí, mirá, mirá, mirá. Mirá. No. No, esto no es el turco. Esto es Marcos Milinkovic jugando al volei contra la selección de Polonia. No, no. Es el turco, no es el turco, es Milinkovic. Sí, mirá. Cambio de saque ahí. Era, tengo pregunta, ¿era gol porque no habían visto lo de la mano o porque, bueno? No, fue gol porque no se vio la mano. Si no, me tiene que amonestar y anular el gol. Claro. Hoy por hoy es ropa. Pasa que después me echan. Garuava, ¿no? Sí, después me echan de ese partido, en el entretiempo, se ve que Bava en línea era Castrilli. Bava se ve que lo vio. Castrilli, boludo. Y encima se lo come Castrilli, que era en línea. Uy, qué lindo. Y cuando estoy ahí, se ve que lo vieron en el vestuario, yo tenía amarilla allá. Y va a sacar Isla, ¿viste? Va a sacar Isla. Y yo, medio que me le pongo adelante, y Bava estaba de espalda. Y cuando Inchelle Independiente grita, se da vuelta, como Isla hace como que se cae. Y dice Rogelio, ¿por qué querés compensarnos? Está bien, me voy. Le dije, estás caliente porque te metieron con la mano y me fui. Y la vuelta Independiente, sí, la vuelta Independiente no la puede jugar. Vale el triple ese gol, entonces. Si era Bava, Castrilli. Lo que pasa es que este gol, yo te digo, no pensaba que se iba a ser tan viral después. Viste, en el momento, eso es decir. Pero cuando fueron pasando los años, la gente de Racing, algunos tienen cuadros con esto, todo, porque que dos fuera supercopio. ¿Se acuerdan del Boca River de Castrilli? Guau, qué árbitro ese. Armando, Armando ese. Ese. Aparte, Castrillera, lo que pasa es que siempre decimos lo mismo, ¿no? El protagonista siempre va a ser jugador de fútbol. Sin jugador de fútbol no hay nada. Che, acá en el chat ponen, acá que en el chat corrigen. Dice, mañana se cumple, fue el 2. ¿Se fue el 2 o el 2 de octubre? No me acuerdo qué pasó ayer, vos querés me acuerdo de cuándo fue el gol. Estero, me estás hablando el sol. No sé ni cuántos años tengo, boluda. Oye, la pegue, yo pensé que usted jugaba al fútbol, no sé por qué. ¿En serio? Sí, ¿no? Con las piernas. Y puede ser por eso. Como que me hace... No, no, no. Onda, onda. Onda Tratorcito, un 4, viste, que te da ahí. Que las patas del pupi. Pero... El pupi también tiene las piernas. Ah, sí. Brillosa, así fuerte. Pero, a ver. Ay, yo no, yo tengo las piernas fofa del chiqui Pérez. Nadie lo... En cualquier deporte me prendo y la juego con toda. Qué basura que sos. Es muy mala esta piba, es mala, es mala. Vino mala el Jujuy. Agarró todas las mañas. Aparte vos no lo tenés que decir porque nadie se da cuenta de eso. No está mirando, pero qué hay. Bueno, Mica decía que se prende para los deportes. Claro, sí, sí. O sea, cualquier juego, no sé, me decís vamos a jugar al tenis. Ni juego. Sos bueno, o sea, eras la atleta de... Siempre fuiste medio atletico. Sí, o sea... ¿De qué, si no sos vos? De Leo. ¿Vos? Yo casi. ¿En serio? ¿De qué? ¿De cáncer? Casi Leo. ¿De cáncer? No, de Virgo. ¿De Virgo? Yo, sí, de Virgo. Por 45 minutos no soy de Leo. Ah, jodeme. Pero tengo cosas de Leo, soy así medio metosexual. Leo tiene, claro, Leo tiene fama de ser muy medio engreído. Claro, sí, esa es la típica. No, yo no soy engreído. No, de hecho, perdón, de hecho sos una de las personas más humildes del mundo. No sé si humilde, porque yo estoy depilado, soy limpito, todo así. Eso es muy bien. ¿Qué tiene que ver eso con humildad? Y digo, por la verdad, ¿qué carajos están diciendo? ¿Qué carajos están diciendo? Mica, ¿cómo llegás al humor? O sea, ¿te diste cuenta en qué momento que te gusta hacer reír? Porque veo, o sea, en tu Instagram y vos en lo que haces, ¿siempre está relacionado principalmente al humor o tenés esa beta? ¿Cómo fue eso? ¿Siempre fuiste así? No, no. O sea, yo siempre quise actuar. Terminé el colegio. Ya en el colegio también hacía teatro. Terminé el colegio y me metí en todos los cursos de teatro que estén relacionados con la actuación, digamos. Y nada, yo cuando arranqué dije, para mí, o sea, voy por el drama, ¿entendés? Es como, la comedia es difícil. Y nada, o sea, con Instagram hice obras de teatro así más dramáticas, alguna de comedia. Y una vez que hice mi primera obra de teatro de comedia, el director me dice, che, tenés, como tenés algo, o sea, enfocale ahí porque... Y yo le digo, no, estás flasheando. Algo con la comedia, te decía. Claro, porque soy por los gestos y bla. Y bueno, nada, hice un Far y la Fan, no sé si se acuerdan. Sí, me acuerdo. Que estaba por Telefe. Y cuando terminés, terminé. El fan ese, ¿cómo es que puestan los dedos? No, ese no es, ¿no? ¿Cuál? El de Fan, ¿cómo es? El fan ese, ¿cómo es que se muestra los dedos, que vendés el dedo? No, OnlyFans, no. Ay, Dios. ¿Y qué querés? Es el dedo, el cuerpo también se vende, mi amor, no solo los dedos, el cuerpo, tus partes, lo que quieras. Yo tengo OnlyFans, ¿te vas a suscribir? Mentira, mentira. Decía que querés agarpar, mostrame lo de Biorgi, el dedo. ¿Qué me vas a agarpar para ver el dedo? Mentira, no, perdón, seguir. No tengo nada para mostrar. Perdón, mi amor, perdón. No, no, está bien. Bueno, y después ahí arranqué con los videos. Y cuando arranqué con los videos, en realidad era más para actuar, pero... Obvio. Para sacarte esa finita. Claro, claro, no es que lo hacía para que la gente se ría. Y de repente, como que se empezaron a viralizar un poco y me empezaron a llegar mensajes de... Che, me gusta, me haces reír. Sí, me haces reír, me alegraste el día. Me empezaron a tener éxito con eso. Y fue como... Y cómo empezaron los audios ajenos. O sea, tipo, escuchaste uno y lo grabaste, o alguien te mandó uno de repente. Cómo empezó ese mundo de los audios ajenos. Ahí tenemos uno, por cierto. ¿A un lugar a tomar algo? No. ¿Tienes un loco como yo? Boluda, no te reconocí esa cosa. Trabajas toda la semana, el viernes. No, no, la producción que arroba. No, no, la música y listo. Posta, pensé que era una fan tuya y que se estaban riendo de alguien, boluda. O sea, te lo juro, yo empecé como con cara seria. No, no. No, no, el montaje. Están mostrando a alguien con un problema. No. Los bigotes que tenés, todos, todos te hicieron todo como... ¿Cómo pones los bigotes cuando hacés de hombre? Sí, y los labios y los dientes, por hacérmelo bad money. Me tendría que haber tirado los dientes acá. Ah, esos no son tuyos. No, me los... O sea, me parecía, digo, qué carajo, está deformada esta piba. No, mirá los dientes. Es deformosa, dije. Eso es un filtro, supongo. Volví a... Me los mandé a hacer, me los mandé a hacer. Los dientes... Ah, ¿y el bigote? No, y el bigote me lo pinto con sombra. Escúchame, quiero que decíste que este video lo odié, me dio como un cringe. Qué barro. Yo no te había... Cringe, ese personaje... Felicita. Gracias. Muy buen. Que ver. El audio, este en particular... Ahí parece maquillaje. No doy el perfil para que pienses... Mi mamá me ayuda con toda la producción. O sea, mi mamá me hizo el rulito ese, ponele, me ayuda a peinar. Es que te cagás de la risa haciéndolo. Te cago de la risa, exacto. Haciéndolo. O sea, eso es lo que de alguna manera pasa. Y te pasa que estás todo el tiempo como... Estás todo el tiempo alerta a cosas que te dan gracias. Uy, esto, pará, pará. O te nutirís de cosas. Porque parte de actuar es eso. Es poder... Claro. Replicar cosas que viste o que creés que... El otro día una amiga le manda un audio a su chongo, recaliente, ¿viste? Y yo estaba al lado y le digo, boluda, pásamelo, le dije. Lo quiero hacer. Y lo hice. Sí, te cuido. ¿Qué decía? Nada, lo mandaba a la mierda. Le decía, si no nos vemos... No sé, lo mandó a la mierda. Si no nos vemos... Si no cancelás kinesiología. No sé, cualquier cosa, le dijo. Yo estaba tipo, no lo puedo creer. Y le dije, pásamelo y me lo pasó. Borrá el nombre, me dijo algo así. Genial. ¿Cómo llegó el primer audio? El primer audio de una amiga. Y como te digo, yo estaba aburrida. Porque se había terminado... De una, preparado, no. De una, así como salió. No, me llega... Mi amiga me estaba hablando así como... Si yo estoy hablando por audio con vos. Y yo me estallé. Porque me susurraba al oído en el audio. ¿Viste cómo decía? Me quiero matar. Me odia. Me odio fuerte. Nada. O sea, yo me estallé. Y los guardé como favoritos. Y al mes... Estaba aburrida porque habíamos terminado de grabar. Y dije, che, bueno, me los voy a escribir. Y los escribí. Y los empecé a hacer, pero para mandárselo a ella, para que se ría ella, ¿entendés? De su situación, que estaba en crisis. Para que se ría ella. Se ríe, ja, ja, ja. Se los muestran los del laburo, no sé qué. Y le digo, al rato le digo, che, ¿los puedo subir? Y me dice, no. Era a mí, a mí, al colegio. No, no da. Me dice, todos los del colegio se van a dar cuenta que soy yo. No, me da vergüenza. No da. Le digo, dale, no pasa nada. Me dice, no, aparte te sigue mi ex. Le digo, bueno, lo bloqueo a tu ex. Lo bloqueo a Lex, lo bloqueo a la hermana de Lex. Y a ver qué recontra viral. Se tapó, claro, fue como taparte la casa. Te tapaste, te pusiste un gorro y dijiste, no hay más sol. O sea, eso fue como... Se muero, se puso la capa de invisibilidad de Maripotes. Eso le mentiste, sabía que iba a pasar. Real lo bloqueó, igual nada. Sabía que iba a pasar, nena. Sí, pero bueno. Una mentira piadosa. Ya está. Si pasa, pasa, dijiste. Si pasa, pasa. Pero también la realidad es que cuando vos... El humor medio que exorciza un poco todo. Y medio que cura y que... Recontra. Entonces, en el momento en el que tu amiga acepta que eso pase, es como que ya le estás demostrando que eso ya también pasó. Sí, tal cual. Que no está activo ese dolor. Es que mucho, o sea, mucho lo... A ver, el momento que yo estaba mal o bajón o por algo de eso, cada vez que grababa un video, me subía la energía, ¿entendés? No, es que se ve que le pone... Esa también se está mal. Escúchame, fue a la tienda a comprar unas bananas. Tiene unas bananas, o sea... Está mal ese personaje. Pero pará, ¿eh? Quiero ayudar. No, no, lo que dice... Lo que dice ese personaje es terrible. Pero boludo, aparece un rato. ¿Un poquito de ese? No sé, a ver. Pará, lo que dice ese personaje es terrible. ¿Y qué dice? ¿Puedes hacer un poquito? ¿Recibiste un poquito de SNES? ¿No te rías de alguien? ¿No me dejan pasar un aviso? Sí, sí. Dale, boludo. Si no me ponen, me voy. Está hablando todo vos. ¿Que haga un poquito de ella algo? ¿Hasé un poquito de eso? ¿Qué es ese que está ahí? No sé, de alguno. El que tenía las bananas, ¿verdad? No, es que ese era fuerte. Ese, creo que... Celo, acá se puede todo, ¿eh? Sí, se puede todo. No sé, le decía a la mina... ¿Cómo fue que le dijo? Porque eso lo dice para... Eso lo dice en el 2021. Hace una banda. Pero pará, le dice... Está todo bien, pero yo te quiero avisar de entrada, antes de que nos conozcamos, que si a vos no te gusta hacer sexo oral, no nos veamos, porque yo, para mí, es fundamental. No, de entrada. De entrada, ¿entendés? Yo lo aviso de antemano, porque si no, después me como un garronazo y yo no puedo planear algo a futuro con alguien que no le guste hacer sexo oral, le dice, ¿viste? Está bueno. No. Carajo. Un cracho, vos. Chicos, hay gente que piensa así. Yo te digo, la verdad, yo soy mujer, le digo, bueno, pensaste como el orto, hermano, andate. Claro. ¿Qué queda? Porque también está la otra. Si yo te mando... Ya te ofrezco que te voy a tirar el pie. Te tiro la piolita, enseguida, ¿qué queda? Si me voy a casar con esta chabona, voy a estar... También está la otra. ¿Cómo lo hacés? ¿Y eso para boludear o para que no te vea nunca más? Porque yo te digo, ¿sabos qué hacés? No, no. Y yo, me está diciendo esto y me está metiendo por miedo. No, pero yo te despinto por idiota. ¿Cómo vas a mandar eso de entrada? Claro, pero es para que te diga... Por más que lo piense. No, no, pero es para que te diga, no, hermano, tomate nada. Claro, bueno. Pero un idiota no piensa que lo van a despintar por idiota, porque cree que se la está comiendo. Es muchísimo. Es tremendo lo que acaba de mandar. Es que el idiota no se da cuenta que es idiota. No, exacto. No, es terrible. Es terrible. Es terrible. Es mi peor pesadilla es como perder ese hilo que te conecta con la realidad, con la lógica, como un... Hay mucha gente que lo perdió. Con el sentido común. Sí, tal cual. Y que viven totalmente con los frenos inhibitorios. Yo tuve un mes para tener relación con mi mujer. Un mes. Un mes. Un mes. Y después yo ya estaba casi divorciado. Me faltaban nada los papeles, pero ya estaba divorciado. Y vamos al hotel. Conté esto, ¿no? Sí, conté, conté. Conté, conté. Y fuimos al hotel todo y tenía dos grita y media, dos, porque tenía que ir a entrenar. Entonces le digo, no, no. Le digo, vamos al hotel, fin, entonces, no va a pasar nada que vos no quieras. Al telo. Ah, nunca. Esa es la telo. Es nunca. Le digo, mirá, a mí me gusta hacer todo, pero también que la otra persona esté conforme. Obligado nada. Va a pasar lo que vos quieras, que estemos de acuerdo con los dos y disfrutemos los dos. Un caballero y tierrazo. Bien. Sincero. Fuimos al hotel. Un cuento chino. No, no. Trillado, trillado. Pero no está dejando claro. Caballero. Yo estaba loco. Fuimos al hotel y... Pero es primero que sea trillado y caballero. Porque si no están los... Pero aparte están los otros que te dicen él. Si no me tirá la goma del primer gozo. No, no. Aparte soy un... Yo te digo la verdad. Yo soy un tipo en el sexo, digo siempre lo mismo. Que la otra persona también disfrute. Me gusta que disfrute. Quiero que me diga cuando está terminando. Obvio. Como digo, así los dos juntos. Y porque no soy, yo termino y si vos terminaste, me corte un huevo. Yo quiero que la persona disfrute los dos. Era todo caballera. Es de la época... Eso es muy leonino. Pero para que te cuento, estábamos con mi señora ahí, era mi novia en ese momento, y bueno, entramos al hotel todo, le digo, ¿qué querés tomar, mi amor? Y dice, es un café con leche. Con mi hermano Sánchez, te juro. Y yo, Sánchez jamón de queso. Sí. Y yo pensaba por dentro, digo, le cogí en el amor. Tengo dos horas. Esta, mientras come Sánchez, hace provechito todo por ahí para hacer aviones y no cojo ni en pedo acá. Le digo, pero, le digo, mi amor, ¿viniste a comer o a hacer el amor? Le dije. No, no. ¿Qué te hizo? Le dije así. ¿Y se pudrió? No, no se pudrió. ¿Qué rió? Después se puso a limpiar la bañera, porque es media meticulosa, ahorita acá se sienta. No, no, se puso a limpiar la bañera. En un telo. En un telo se puso a limpiar la bañera. Es que es muy asqueroso, esas bañeras son muy asquerosas. Ah, antes de usarlas. Sí, y después, bueno, lo último tuve una relación, pero ya me quedaba media horita. Como quince minutos. Fue como el conejo, así rapidito. Y está bien, ya está. Así me perdías pocas piernas. Torco, pero... Es espectacular. Valió la pena, mi amor, porque hoy día estás con ella para el resto de tu vida. Sí, hoy sí, con esa perra hermosa. Estás muy candente. Yo digo, ¿quién le va a la inseguridad y conocí el telo muy de grande, muy de grande? A mí me gustaron el hotel mucho. Yo nunca fui. Pero es una... ¿Los swingers? ¿Vos fuiste a Swinger? No, no, no. ¿Swingers? ¿Swingers? No. ¿Vos sí? No, boludo. ¿Vos? ¿Vos? No, y... ¡Yo tampoco! Digamos que sí, digamos que sí. No, no, pará, pará, turco. No fue nadie. ¿Turco? ¿En Anchorina? ¿Es que no le dijimos que sí? No, en Anchorina me echaron, boludo. Ah. Me echaron porque hice un kilóguardo, uno, no sé, que se enojó, y un botellazo porque no quería que esté con la... Uno en... Ah, pará, pará. Y hay uno en... No, en Descachito, mi amigo, ese de Star New. Ahí en Artigua y casi llegando a Juan B. Justo. Eso, Disney. Ah, yo no conozco. Yo no hace los lugares. ¿Viste? ¿Y qué te contaron? Te lo contó un amigo. Ahí me decían... Ahí viene mecánico, me decían a mí cuando llegaba. ¿Por qué? Tenían la fosta. Tenían los jardineros. Tenían los jardineros. ¿Viste en el jardinero? Y bajó a poner el aceite. Vale. ¿Sabés la de la fosita de un día abajo? No. ¿Cómo es? Sí, voy a poner el aceite abajo ahí. Regalo. El tornillo del cárter, sacás, sacás el aceite usado. ¿Qué es esto? Un lenguaje automovilístico. Es un achacón, pero de motor. Chicos, ¿ustedes creen que...? Perdón. De verdad, ¿cómo puedo...? Vos sos la degenerada de todo, vos viniste por culpa tuya. Se degeneró todo. Esto nunca fue. Y solo es de que viene Mijalape, güey. ¿Qué pasó, Mica? ¿Qué qué te motivas? ¡Qué infómana, Mijalape, güey! Che, pará. Está recaliente, Mijalape, güey. Yo pensé que nos íbamos a ir dignamente. No, yo me quiero ir con todos los honores. Ahí se van los hijos de re mil putas, ahí se van todos. Poner rápido, el juegue pone una gallina acá, dos horas de una gallina, poniendo un huevo. Y la cosa esa, ¿cómo es? La palabra esa que dijimos el otro día. Falocentrismo. ¿Vos sabés lo que es falocentrismo? ¿Falocentrismo? Sí. Explícame, a ver. Yo tampoco tengo por cuidar ese burro. Es lo que piensan todos, que con el pene tenés que hacer, no, el pene se usa a veces, a veces no, así, ¿no? Cualquier cosa, digo, está llorando. No, 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 el falocentrismo. Una sociedad que gira en torno a la figura del pene. Falocéntrica. El hombre y el macho, la virilidad y todo. Claro, claro. Que vos podés gozar sin el falo ese, ¿no? ¿Lo sigues? Y sí, también, como que las relaciones también pueden prescindir de un falo. Entonces, eso no sería falocentrismo. ¿Me aprendés acá? Sí, tal cual. Eso lo podés decir en el programa tuyo ahí. Falo es de falo. Claro. Dios mío. Mika, ¿tosé? Para que la gente se olvide, tenemos que decir un dato rando. ¿Mika fue un swinger? No. No, no fue a un club swinger, pero capaz estuvo con más de una persona. No, pero para, aparte, ¿vos tuviste más con más de una persona? Pero aparte, ¿por qué la vamos a...? Júralo. Lo juro, por mis hijos. Yo también. Te lo juro, mi madre se muere la tuya, es un amigo. ¿Vos tuviste con más de dos, Cincy? ¿Qué, mi amor? ¿Tuviste con más de dos? Pero no entiendo al mismo tiempo. Claro. No, no, no. Pero eso no es ser swinger. No, Nazaren es un fiestero viejo. Eso es fiesta, vos. Ya te lo digo, Nazaren es un fiestero viejo. Nazaren, sí, aparte todo peludo, así. Nazaren, ya te digo. Lo tenés que depilar antes de acostarte con Nazaren. Tienes pelos tan... Nazaren no me ha... Tengo la bordeadora, tengo la bordeadora y te digo, vení, pasame acá. ¿Puedo prejuzgar? Además, es actor, Nazaren es actor. Prejuicio ya. Para mí Nazaren no estuvo con un amigo y una mina, seguro. Y con dos minas, seguro. Salud. Salud. Sí, es actor, es actor, para mí sí. Para mí sí. Sí, el actor, el actor, el actor es promiscuo. Sí. Vos sos promiscuo. Mirá cómo se ríe. Vos sos actora también, sí. Vos sos promiscuo. ¿Cómo se llama? Actor y actriz. Sí. Actora, es que qué burro. Viste, soy un actor, soy un arado, boludo, soy un arado. Sí, pero pará, quiero decir algo. Los actores barra actrices son medio promiscuos, pero no los jugos porque te hacen chapar. O sea, ¿uno te va a gustar? Obvio. Tanto que te hacen chapar. Obvio. Mica me mira muda. No, no, o sea, claro, en las novelas y eso decís. Claro. No, yo llego, por ejemplo, te laburo en Polka, llego y digo, hola, ¿qué tal? Lector, me chapa el productor. A mí me volvió peor. Es una fantasía. Yo laburé con Alberto Martín, que viste que en esa época era un tipo... Y te toqueteó, me contaste que te toqueteó. Ya no me iba a chapar a alguien. Alberto Martín. El botón me puso de cura en la escuelita de fútbol. Y tenía, bueno, no lo veías, el subtexto, el subtexto, el subtrama, el subtexto vos transabas, pasa que no se veía. No. Pero, perdón, no tengo un punto de lo que estoy diciendo. En cualquier otro laburo... Sí, no tenés por qué besarte con otro. No te acercás, o sea, no sentís ni el olor de otra persona, ni los fluidos de otra persona, ni nada. En los actores barra actrices... Es como más normal o natural, ¿no? Obvio, obvio. Hoy tuve escenas de sexo y te terminás... Ahora te ponen una especie de cosas que te... Sí, sí. Como un cinturón de castidad te ponen. Algo así, sí. Sí, sí, y se pauta todo y es como decir, bueno, vamos a hacer esto y se ponen anclajes, que es tipo, por ejemplo, una pelota así medio suave, entonces vos te ponés y podés bombearle sin estar bombeándole al lado, porque yo hice... Qué feo eso, tiene ese más natural. Yo hice películas... Un trabajo. ...en la vieja época, en la vieja usanza. Un trabajo es. De verdad lo digo. Y había roces. Lo que pasa es que sí. De partes con partes. Obvio. Que podés evitarlo, que podés... Antes, en los ochenta, un beso acá, acá, bocado la boca encerrada. No, no, en los dos mil, todo eso en el momento se vivió como algo así, que qué sé yo, van cada uno también de yo no aprovecho y si puedo rozar a alguien, lo voy a rozar. O sea, lo rozo para lo que la película y lo que habla el director. No, pero yo te digo la verdad. Pero hay mucha gente que sí. No, obvio, obvio, obvio. Por eso no, obvio, obvio. Yo lo haría real, que lo sienta ella que lo sienta, yo lo haría real. Pero con el consentimiento de ella hablarlo, ¿no? Acá lo hacemos para... No, pero ¿quién consiente eso? No, 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 en serio, no. No, bueno, hay gente que puede... No, rozarse todo para que sea más real y tenga... Hay gente que... No por calentura ni nada, ni para zarparme. Mirá, mirá, Chincia, mientras ambas partes o los que fuesen estén de acuerdo en hasta dónde... En México, hasta dónde, claro. Hay gente que puede decir, sí, dale, tipo, que puede ser un roce, que sea un roce bastante... Importante. ...roce, pero bueno, sabemos que está todo bien, que no voy a pasarme de lo que decimos y no voy a hacer nada por fuera de los límites. Y puede ser que se vea un plano mucho más cercano y que vos puedas sacarle mucho más... Más jugo. Más jugo de que una película, vos ves una película de que acaban de tener relaciones y ella se tapa con el gozo y es tipo... Mentira. ¿Entendés que nadie se tapa inmediatamente después de una noche fogosa? No, no, obvio, 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 obvio. ¿Entendés? Se llama real. Pero bueno, pero también... Pero estás a punto. Pero lo que sucede también es que mucha gente durante muchos años, muchos hombres, sobre todo, se han aprovechado de esas situaciones y han metido mano y han hecho cosas y... Y por eso hay que firmar los contratos. Entonces, perdón, tengo dos preguntas para Nazareno. La primera, ¿alguna vez te tocó una partner, o sea, una compañera de actuación, o sea, no sé, con la que tengas que chaparte o lo que sea, que te haya despertado un interior, por supuesto, interiormente, decir ¡vamos la puta madre! No, siempre es lindo hacer algo con alguien lindo y con alguien que lo veas y digas... Me genera... ¿Te pasó? No me desagrado. ¿O no? No, pero te voy a contar esto. Dice... Pará, pará, que cuento una más fuerte, boludo. No te pasó nunca. Hice una película en Brasil en el año 2010 que se llama Estamos Juntos, Estamos Juntos. Con Pelé. No, boludo, con una actriz que se llama Leandra Leal, que es una súper actriz, y con Caguá Raymond, que es el de Jorjito, el de Avenida Brasil, me enfiestaba el chabón, me recontradaba más a todos. Si buscás, estás, sí, laburé con él. Año 2010. ¿Cómo te empezaba, eh? Antes, ah, 2009. ¿Te violaba? ¿Qué hacías? No, pero me agarraba y me daba bomba. No, pero de golpe te agarra un chongo de un metro ochenta y siete. ¿Te calentó? No, pero quedá desanecdótico. No, mira, si me calentara, andaría, pero andando en motoneta de carne. ¿Pero qué hacía de...? Pero no, la verdad, ¿qué hacías de así, de gay? No, él, que él aprovechaba que yo me estaba encestando con la amiga, entonces me agarraba y me daba murra. ¿Pero te metió un cantuchazo con la cápiz? No, bueno. Soy muy visual y estoy haciéndome la escena. Caguá a Reymar, buscá, tipo, caguá a Reymar. Tengo Brasil, tengo un hombre de uno ochenta y siete, tengo en Azareno, tengo todo. No podemos pasar este escenario, ¿no? Estoy armando. No sé, está en YouTube, calculo. Pero no. Y la otra pregunta que te iba a hacer es, ¿sabes que con DirecTV prepago ahora tenés contenido gratis aún sin tener saldo? Sí, escuchaste bien. Prende tu kit prepago y aunque no tengas saldo, vas a poder disfrutar del mejor entretenimiento con noticias, contenidos infantiles y documentales exclusivos. ¿Querés más? Si estás en Argentina, escanea el QR que aparece acá en pantalla y entérate del regalo que DirecTV prepago tiene para vos. Y si estás en Colombia, Ecuador, Chile, Perú o Uruguay, prende tu deco, mira el canal 100 y entérate de este regalo. No te pierdas esta oportunidad única, prende tu prepago. Gracias, DirecTV. Mika, entre tantos audios que tienes uno que te haya marcado, así que digas, este está muy zarpado, este no lo puedo olvidar. O sea, pasa el tiempo y es el mejor. Sí, hay uno que le pedía a la... Bueno, le decía a la chica, a mí los que me encantan son los de los chabones. Sí. O sea, los de los chongos me encantan. Porque me hacen reír, porque te escuchas cada cosa. Y aparte es más divertido, ¿no? No va a actuar más. Sí, 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 como lo más alejado a mí. Claro. Y le decía, el pibe le decía que, nada, que está todo bien, ya habían tenido la primera cita, pero que él no se imaginaba un futuro con ella porque no tenía bidet en su casa. Tiene total razón. Coincido totalmente. Obvio. ¿Qué vas a andar con la roscola ahí toda? Pero ¿cómo se lo dices? ¿Cómo le dices eso ni chica? Pero aparte... Sucia le dice. Sucia. Claro, si no sos... ¿Cómo se lo dices? Se lo dijo con decencia. Le dijo sucia, pero... Si no sos español, si no sos, no sé, alemán, que no hay bidet, no sé. Yo soy una fundamentalista del bidet, pero de verdad, ¿eh? Y me costó un huevo vivir en el exterior por la falta de bidet. Mirá, lo australiano. Con lo que más extrañé, lejos. Un australiano no usa, ¿no? Ni el australiano, ni el griego. Ni el venezolano, mi amor, tampoco. Viste que hay gente que se demolesta a la flor cuando va para arriba, pero pesa despacito, ¿no? Sí. Y siempre agua fría. Claro, que nada se se quema. Yo conozco un lugar donde la gente va a trabajar y tiene baño con bidet y bloquearon el bidet, la parte de agua caliente para que nadie se queme el ojete y no tener kilos. ¡Posta! Te lo canto así. ¡No! Es que sí, te quemás y... O te quemás los gajos. Y básico, básico que haya buena presión de bidet. Obvio. Porque si no es tristísimo. Porque ahí ya, ahí es doble, el lavado con goce. No, sé. Digo, no sé usarlo, no sé usarlo. ¿Vos no usás? ¿Qué no usás? ¿Vos no usás? El peor final. Mira, yo he dicho 17 veces aquí que en Venezuela no hay esa vaina y tú no me has escuchado. Sí, pero acá no usás. ¿Acá no usás? ¿Qué? Yo tengo, apenas acabo de llegar, no tengo ni idea cómo se usa esa vaina. No sé. ¿Qué lo voy a usar? No lo sé usar. No me gusta. Te lo dije un montón. Es el mejor programa del ciclo. La PEW es el mejor programa del ciclo. No tienes audio. Te sentás así. ¿Cómo abrís un poquito la flor? Fría, fría. La flor que es más importante. La flor es el chorro. No, la flor de agua. Porque nosotros le decimos la flor a la flor. No, no, no. La flor de agua, el chorro de agua. No, vos lo ponés este sentado, le vas a chorar un poquito y después le haces un poquito más de presión y le manda malito y como... Y hay una técnica, hay una técnica... Eso es un golpe ahí duro, un chorro de por ahí para abajo. No, no, es un borongazo, no, es lo mismo. No, es lo mismo. Entonces la tiene chiquita tu novio. ¿Qué es este mensaje, Chincia? No sé usar el bidet, coño. Vino chiquito Romero. Tu novio vino chiquito Romero. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo tiene que ver? Cuando te metes cantuchas. ¿Qué tiene que ver? Voy a decirte unas cosas de Mariela y te voy a decir unas cosas de Mariela. ¿Qué te pasó? ¿Te estás salutando? ¿Qué? ¿Te estás salutando? No, marido, me metí riendo. Hay una manera, hay una manera más aparte de lo que dice él. ¿Les puedo decir cómo es para mí la forma correcta de limpiarse? Sí. Por favor. Dale. Les cuento. Para mí es lo que mis hijos han aprendido, lo que yo he aprendido de generación en generación. Terminás de hacerte una sociedad, el dos. Sí. Primero, con papel. Sí, eso es. Con papel uno pasa. Primero. Primero uno pasa el papel. Es como una especie de induido que pasa. Primero uno pasa papel. Uno se traslada hacia el video. Porque si uno no pasa papel. No. Claro. Puede gotear a alguien. A ver si queda el maní, el choclo, te comiste, que de ahí en el coche no bajes, le tenés que pegar. No, no. Lo tenés que apretar para que pase por el coche. Sáquenos de la ley. Si no son cómplices. Son cómplices los que no están bajando esto. Procigo. Son cómplices, ¿eh? Papel. Debería haber más dictadura. Papel. Traslado hacia el bidet. En el bidet uno agarra jabón líquido. Y si tengo jabón sólido. También te lo matas. Y el peligro del jabón sólido es que el jabón sólido, no sé, a mí me da como impresión porque... Sí, puede quedar un poco de cosas. No, al jabón sólido le tenés que enjabonar, taca, 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 y ahí. Claro. Te mando manopla. Claro, pero si después necesitás más, mandás la manito. Ya, pero es más jodido. Mejor lo que es ella, más conchetito, jabón líquido. Es mejor jabón líquido, taca, 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 y cuando uno termina, de nuevo papel para secar el sobrante. Pero se te cae el papel pegado. No, no, no. Yo no quiero apoyar la toalla culera, que sé que en muchas casas está ahí, porque después uno se va a lavar las manos y no se va a decorar. No, 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 eso es catastrófico. Está bueno. Pero además, hay algo que hay que entender. No, no, porque ya soy detalles escatológicos. Mejor me voy a ir porque no. ¿Qué hay de virales, Chincia? Por favor, vamos a pasar con videos, videos. ¿Vos aprendiste algo o no, Chincia? Hacelo, ¿eh? No, yo entendí cómo se hace, pero no lo voy a hacer. Porque vos para mí sos una piba muy limpita. Yo me limpio bastante bien, no te preocupes por eso. Eso siempre está limpio. Pero es raro que no te... Pero escuchá, Chincia, el otro... Escúchame, Chincia, si a vos te cayera, digamos, popó acá en la cara, ¿te lo limpiarías con agua o solo con papel? Con jabón. ¿Entendés el punto? Pero el popó no va en la cara, va en el culito. No, pero a veces por ahí, viste... No, no, por Dios. Bueno, basta. Vamos a ver los videos virales. ¡Basta de vos! ¡Basta de vos! Escuchame, tengo un video viral. Leandro Paredes lo vi en un video y me pareció que estaba como raro, que estaba como cambiado. ¿Y qué le pasa a Leandro? Vamos a ver si observamos el video y ustedes me pueden descifrar qué fue lo que le ocurrió al hombre. A ver. ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué le pasó a Paredes aquí? Es idéntico. A ver, el pueblo viejo cumple 117 años. La voz nomás. De la chica y a dos. No, la cara es igualita. Pero para mí esto es inteligencia artificial. Por la voz, por la voz te das cuenta que no es. Si no, puede ser. Si le bajás un poco la calidad, parece un video viejo. ¿Pueden dejarlo en pantalla para que analicemos? Idéntico. Lo parece, mi amigo. He compartido desde vacaciones hasta cenas todo. Hasta los dientes. Idéntico. El manejo que entiendo que sí. A mí no me parece ni un poco pachero. A mí es más pachero o Dybala. Lejos. Dybala es pacherísimo. Pacherísimo. Te parece muy hijo. Mica, la veo con ganas de dar su opinión. Sí, dale, dale. ¿De Paul? Bueno, ahí tenemos el podio. Ay, no. Chicos, Dybala me la baja. Me la seca hasta la deshidratación Dybala. Pero Dybala me habla así, medio denso. Lo que pasa es que Dybala... Sí, sí. O sea, los ves y... Dybala sube puntos también porque es canchero. Entonces, ese tipo de canchero es el que sube puntos. Que también puede pasar esto, que por ahí las chicas dicen... Idbala, ¿no? Si yo fuese Dybala sería insoporto. Dybala, a mí lo que me pasa... Obviamente, yo trabajo en deportes, lo admiro como futbolista. Es un crack. De lo mejor de la selección, lo más regular. Punto. Hablamos de lo que me atrae en un hombre. Adonis. No me gusta Dybala. Por eso hablamos. Para mí el podio es Dybala. Paredes. Me parecen muy babyface. ¿Entendés? Muy babyface. ¿De Paul? No, Dybala. No, Dybala somos de balas. Es Karilila. Es babyface. O goy con su época. No, a mí no me gusta el Karil. A mí de la selección... Kuti. A vos te gustan los guaros. A vos te gustan también. Mendi es un vikingo que tiene un pelo. Licha. A mí yo miraría más un Mico González. Porque saben dónde buscar. Una amiga muere por otra Mendi, ponele. Claro, una cosa más así. Saben dónde buscar. Las mujeres buscan otra cosa. Y busca acústicos. Un Dibu, un Dibu, un loco tipo Dibu también. Claro. Te lo cruzás en un ascensor. ¿Y? No, no, no. No me parece un lugar de levante el ascensor, perdón. No, 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 me pareció un choque. ¿Qué? Lo más lindo de ser un avión, esos vuelos largos. ¿En un avión? Sí, que te sienta una chica linda al lado. Pero tú empezás a... Si te hace el vuelo corto y... El cuti que venga y me mete un planchazo. Pero eso no le pasa a nadie, Turco. A mí casi me pasa. Mica, ¿te ha pasado algo en un avión o en un ascensor? Casi me pasa que fue el asunto adelante. Casi me pasa. No, en un avión... Bueno, sí, una vez, pero era muy chiquita. Yo de chiquita era muy enamoradiza. Sí, me enamoraba de cualquier... De los ascensores. Sí, o sea, estaba en un lugar y ya a algún... Uno me gustaba, ¿entendés? Como que... Y una vez me pasó en un avión y que me gustó uno que estaba... Yo estaba sentada en uno, en un asiento. Viste que vienen tres. Tres en el medio y otros tres. Viaje largo a Europa, eso era eso. No era acá a Salta. No, a Salta no va a ese. El otro... Yo estaba en una punta y el chico estaba en la otra punta. ¿Cuánto viaje a Europa tiene la P? Y me gustó. Ahí. Y sabés que hablamos. No sé. Se dio una charlita. Sí, nada. Y nos pasamos el MCN, éramos chiquitos. Me, sin bien. ¿El MCN? Pará, ¿y prosperó? No. No nos lo va a contar nunca. Siento que está inconclusa la historia. Está re inconclusa la historia. Ah, yo tengo una, una pero mucho más humilde. A ver. ¿Humilde? La historia. A ver. Porque yo era más humilde en un viaje en colectivo. Lindo. Te enamoraste. De Jujuy a Córdoba, me encuentro con uno de los mejores amigos de mi exnovio. Y fue el momento de la... Uno de los mejores amigos de tu exnovio. Sí. Un exnovio que me había dejado cruelmente. Cruelmente. Ahí aprovechaste. Entonces, lo veo y lo veo que iba solo. En el primer lugar, ¿viste? En los bondi de dos pisos. En el primer lugar que es como un pasaje, que es como una ruleta rusa, ¿viste? A mí me da miedo. A mí me da miedo. No significa que sea inseguro. A mí me da miedo. Y me dijo, ¿no querés venir? Ay, me lo chopé. ¿Te lo chopaste? Quiero decir esto. Ya lo conocías por tu ex. Sí, lo conocía por mi ex, pero... Y aparte, para hacerle bronca, haré más. Eso. Esos son los momentos en los que Dios y el diablo se dan la mano y dice, adelante. No vamos a mirar. Y bueno. No. Pero adelante te ven todo. Es más lindo atrás. ¿Y tu ex se enteró? Se está enterando. Esa hizo lo posible. Esa hizo lo posible. Esa hizo lo posible. Esa hizo lo posible. No, para mí, cuando llegaron a Salta, a Salta de Agua, Córdoba. Ya cuando bajó, ya estaba el novio ahí, el ex sabiendo. No, no bajó, boludo. Si era un bondi. Qué maldad. Ah, que me bajé del bondi. Ah, ok, perfecto. Se lo conté yo. Se lo conté yo. Ay, ¿sabés qué? Me chapea Fran. Sí. No. Me hiciste que era bien al pibe, bastante vigilante. Sí, no, el tipo estaba de una pieza entre ellos, pero vos me dejaste. Claro, pero era el amigo. ¿Y el amigo? No, era el amigo. Era, era. Bien, usted lo dijo, era. Ya no lo fue más, ¿no? No, no. No me digas. Me pelea, y claro, ¿cómo va a ser el amigo? ¿Estás una turra? Pero no, él se comportó mal primero. Mica Lapegüe, ¿tuvo noviazgos a distancia, enamoramiento vía carta, messenger, novios? Enamoramiento a distancia, sí. Re. Sí, tuve como un año que me gustaba mucho, un chico que jugaba al tenis. ¿Tenista? Sí. Problemas, problemáticos. Pero, sí. ¿Conocido? No, no. ¿Por qué problemas del tenis? ¿Problemas? Porque son muy egoístas, porque no juegan en equipo, porque están acostumbrados. Ella me lo va a decir porque lo siento, lo siento. No, bueno, sí, puede ser un poco por ahí. Como que están acostumbrados muy a la vida solitaria, ¿viste? Y cualquier cosa, si el mínimo que les molestás es fuera, te hacen así, o sea, tipo, si estás focalizado. ¿De verdad? Por eso el jugador de fútbol es una de las mejores personas para estar en pareja. ¿Ah, sí? Arre. Vos para el gremio, vos tirás, vos tirás, vos sos como las orcas que hacen así para el gremio atrás. Sí, también. Arre, arre. ¿Y tu marido juega al fútbol, y? Sí, pero arre no es el mejor gremio. Pero encontró uno. Perdón, me llegó un mensaje de una gran amiga de Mica Lapegüe, diciéndome que, ¿ha botineado Mica Lapegüe? No. Si pasaba, pasaba. Ah, bueno. Les cuento algo, amigos. ¿Qué maldita? ¿Qué maldita? ¿Qué maldita? ¿Qué maldita? ¿Qué maldita? ¿Qué maldita? Calculo que es TC2000, porque acá dice TC200. No, 2000. ¿TC200? No, 2000. Bueno, vamos de nuevo. Puedes ganar entradas para ir al TC2000 participando de la trivia y conocer a Leo y Tiago Pernia. Chicos, tienen que rever la reacción de eso. Entrar a boxes y mirar la carrera. Participa enviando un SMS con la palabra DTV al 3002 o escanea el QR que aparece acá en la pantalla. O sea, cuanto más respondas, más chances de ganar tenés. Participa ahora y gana las entradas. Chicos, hay que rever en celular la reacción. El Tanito Pernia. ¿El Tanito Pernia? Claro. Tiago Pernia y Leo. Y puedes entrar a boxe. Yo ya entré a boxe. Juan conmigo al fútbol ahí. Corren en auto, juegan al fútbol. Son todos. Tienen tela. Se divierten. Son mal. Cracks. San Tomás juegan conmigo ahí. Mirá, acá dice, yo quiero entradas para el TC2000. Bueno, ya sabés, tenés que mandar DTV al 3002 o escanea el QR que aparecía en pantalla y tenés que empezar a responder preguntas. Cuántas más respondas, más chances tenés de ir al TC2000. Bueno, tengo hoy, por favor, Fer, tenemos que poner el otro video. Lo necesito. Chicos, un tatuaje. Prepárate, Turco. Este video te lo voy a dedicar, mi amor. Gracias, mi vida. Gracias, mi amor. A ver. Mirá, mirá. Mirá. Ojo. El tatuaje, ¿no? Ahí está. Observa, observa, Turco. No, no. Observa con atención este tatuaje de esta chica. Una pulpón, Chacé. Está bueno. ¿Te gusta? Y la parte de la barba del pulpo no se ve. No, no se ve, está tapada. La carita. Para, yo quiero decir que una vez vi mi tatuador, tenía una imagen de un Jesús que había hecho en la pelvis, y adivinen qué era la barba. Los pelos de la chabona. Ese tipo de tatuajes, yo, perdón, yo sé que no se opina con lo que hace el otro y todo, pero son más para que el otro lo vea y que el otro diga, guau, qué loco, que para algo personal. A no ser que sea para tapar algún tipo de cicatriz o algo que no puede ser. La mujer, normalmente, cuando tiene cesárea. Te arruinás, te arruinás, te arruinás. No, yo, esta chica, no coincido. Para mí esto es para uno mismo, porque si no, no te bancás ni en pedo el dolor. No te bancás el dolor ese por un otro. 100% es para ella misma, para el placer de verle la cara a la otra persona. Yo tengo un amigo. Por eso, es para el otro. Es para el otro y es para el otro y es para hacer, para hacer, para hacer, mirar. Yo tengo un amigo que en el pene sí es una mosca. No, no te tengo, una mosca. Y cuando, y después querés... Y el dolor, pará, ¿y el dolor qué es? Porque te ponen, te lo caen y todo, pero... Es conocido. Sí, ya sabemos quién es, ya sabemos quién es. Hacé, hacé mínimamente, poné una pieza. Me voy a decir igual. Ay, yo lo voy a googlear, yo lo voy a googlear ya. No tenés tener el pene medio baladeli. Sí, claro. Porque si no te queda la mosca mirada. Se hace con un coso, se pone algún tipo de contención para que no baje la sangre, sí. Para que quede la sangre ahí lo hace y... No. Pero no está en internet. Mirá vos. ¿Sí? No sé, bueno, yo pienso. Qué dolor igual, ¿no? No conseguí quién es. ¿Tienes tatuajes en mi casa? No, no tengo ni uno. ¿No te gusta? No, no, o sea, sí me gusta, me gusta cómo queda. Pero tengo miedo de arrepentirme. ¿Lo podés sacar? ¿Cicatrizás bien? No, no, no. ¿Yo me saqué? ¿Vos tenés tatuajes? A ver, ¿dónde? Sí, ella tiene. Sí, ahí tiene. ¿Sos joda? No, me saqué acá, por ejemplo. ¿Posta? Sí. Dale. ¿Te quedó bárbaro? O sea, no, no. ¿Te muestro, fue el aire? ¿Me quedaron un par con un poquito? ¿Y no tenés nada ahora? No, me quedó alguna marca, no. Pero ninguno, o sea, no te quedó ninguno. A ver, sacate, dale, queremos ver tu cuerpo. Estoy todo blanco, no, estoy todo blanco. Dale, voy a partir. Estoy blanco, teca. Le tirás a la mierda la moral vos, fuera de aire. ¿Qué pezones raros? Son dos patis eso, boludo. Y acá tengo un tercer tezón. ¿Qué tiene? Son dos patis, ¿no? ¿Tenés un tercer tezón? Sí. ¿Me estás jodiendo? Como Chandler. Y como Crusty. ¿Qué te hiciste de pezón? ¿Tercero pezón? No, pero pará, antes era la marca del diablo esto, ¿o no? ¿Se acuerdan? En la Inquisición. ¿Qué raro que estaba? ¿En serio? Literal, vos tenías un tercer tezón. Vení, Torquemada, vení que te rompo todo. Vení ahora. Te mandaban a la ovena, boludo. Era la marca de las brujas. Antes, cuando le acusaban de herejía, sí. Le buscaban el tercer tezón. Google el bazar. Guau, me encantó. Chicos, sí, sí. Si de repente van a estar con una chica y ven que tiene esta tatuaja del pulpo, ¿qué hacen? Si está buena, siga, siga. Me agarro el mate, agarro... Yo no miro el olor y... A mí tiene que tener dos cosas la mujer. No tiene que tener olor en la boca y los dientes blancos. Está bien, mirá. Solo la boca. Sí, sí, sí. ¿Por dónde arrancá? ¿Por dónde arrancá? Para hacer algo. Por la boca, por el beso. Ok. Yo me muero. Si tiene una mujer... Bueno, puede tener olor con mi bajo, pero si ya le canta la boca así... Ay, lo del ajo es terrible. No, pero si le canta. Y no tiene los dientes... Que no tenga blanco tampoco, como todo. Sí, no, pero si le canta a la gente... Y en pedos. Sí, sí, te da un poco de asco. Y en pedos, asqueroso, todo ese sarro en los dientes. Perdón, ¿y si tiene un miembro? ¿Igual? No. Si es happy, es bien, es como... No, bueno, pero puede ser una chica trans, por ejemplo. Nunca estuve, pero no diría que... Claro, perfecto. Perfecto, el diente amarillo y... No, 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 tiene que ser una especie de pamela. Ah, y pará, pará. Y, je, depilada o por ahí con el... ¿Viste con el puntito de pena libre? Horror ese. Este... No, es decir, depilada o si no un poquito la barbita ahí con el punto de pena libre. ¿Entendés? Sí, como mucho. Muy claro. Como mucho. Para mí es muy de otra época, muy ochentoso. Yo no conozco nadie de nuestra era que tenga ese, el bigotito. No sé, ni eso. Ni sé cómo... Hasta ahí me lo banco un poquitito por ahí. Porque dicen que los vellos también se usan para los gérmenes que pueden entrar en la vagina. Claro. No, pero eso es cuando no existía ropa interior. No, no, no. El pelo tiene una función también de atrapar cualquier cosa que pueda llegar a venir a la zona genital y queda atrapada en el pelo. Eso es cierto. ¿Cómo explica su pelo de acá, por ejemplo? Y eso te protege. ¿De qué? Eso te protege. Y antiguamente, cuando vos estás en la caverna con una cosa, con un pedazo de piel de un bicho que mataste, como hacían hace 6.000 años, 7.000, que no había sido. Había civilizaciones, pero era muy poca. Todo lo que pueda llegar a ser. El pelo, por ejemplo, sirve para la temperatura, para el calor y para el frío, porque agarra humedad que está dando vueltas, la agarra el pelo y esa humedad te refresca. Y cuando hace frío es como un pullover. O sea, a medida que el humano va cambiando y va evolucionando, van perdiendo un montón de cosas. Yo también. A morir me bancaría un poquito una barbita chiquita. Yo también. Igual a mí, si la chica me gusta, me gusta. No sé cómo luces esa barbita. Me da intriga, me da intriga, ¿cómo sería esa barbita? Así, mirá. La tutuna, ponele. Acá tenés como una barbita, así como si fuera, ¿viste? Como te pintan así como un red, y acá el puntito libre. Para meter algo. El turco. A lo largo, digamos. En vertical. En la japonesa, si lo puedo. Oye, el turco está muy, muy didáctico, muy gráfico, muy explicativo. Me encanta, turco. Es impresionante. Lo está dando todo, estos últimos dos programas. No lo conté, no lo conté, lo voy a contar ahora. Gente, este es mi penúltimo programa, el último, último. Ya arrancamos así. Ya arrancaste así. No, lo conté. Vos no estabas bien, nena, vos no estabas bien. Es que yo quiero ser como Mirta Legrán, que se despide muchas veces. Pero ojalá llegue hasta los 100 como Mirta. Mirka, ¿qué te hace reír a vos? ¿Qué mirás? ¿Qué es lo que te hace reír en el mundo? Las cosas que te han hecho reír. No te nutrís, pero qué es lo que te hace, lo que te mantiene. Me gustan mucho las obras de teatro. Es como que yo tengo risa fácil. Si entro en el código, ya me río. De todo lo que pase, ¿entendés? Claro. Sí. Pero me gusta el humor fácil, ¿viste? Como... Sí, eso. Como rápido. Sencillo, sí, sí, como algo, sí, sí, sí. Sí, sí, picado, eso. Sí, no me río tanto de las guarangadas. Sí, está bien. Te voy a invitar a la obra de teatro que estamos haciendo con Mika Vázquez, Carlos Portaluppi, Puerta. ¿Cómo se llama? Te voy a invitar a que te guste el jardín y el salvaje, pero te va a gustar. Sí. Porque mi equipo no viene, solamente vino Chincia. Yo le estoy preguntando cosas para que pase el chivo completo. ¿Dónde? Un multiteatro, coma, fin miércoles a domingo. Pero yo te invito... Me voy a invitar a la obra. Hasta diciembre estaremos todos los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, fines de semana, doble función. Hasta diciembre, Jardines Salvajes. Un grupo de lujo. Ahora suprimimos una. Perdón, ¿la tiraste a un Diego? No, la invité, vino y le gustó. Sí, soy la presidenta del club de fans de Jardines Salvajes. Ay, qué bueno. Pero sí, sí, porque es un poco eso también, es como... ¿En qué horario están? Un día a las 8 de la noche y los sábados a las 10. Ah, perfecto. Sí. Perfecto, voy a un sábado entonces. Después te escribo, pero sí, sí, obvio, obvio. Dale. Cuando quieras. Tú como vos sos una persona ocupada también y aparte no te quiero... Yo me pasa, ¿sabes qué? Muchas veces no quiero llegar al lugar y decir, hola, no quiero invitar a la obra de teatro. Claro, yo estoy igual. Porque es eso. Entonces yo te invito y vos me decís, sí, sí, después me podés batear y decirme, oh, sí, justo. No, yo voy ahí, pero no sé cuando voy ahí. Pero yo te juro que... Es que a mí me encanta el teatro. A mí también me gusta muchísimo. Me parece un flanazo el teatro. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Sí, pero me dijo que te está extrañando. Ah, otra vez. ¿Te estás divirtiendo? ¿Te parece divertido? ¿Hiciste streaming? ¿Participaste? Sí, hice streaming el año pasado. Hice streaming. Ahí estábamos. ¿En dónde? En China. El año pasado estábamos en República Z. Ok. Sí, estuve todo el año. Todo el año. Todo el año. Sí, estuvo, está muy bueno. Me encanta. Te divierte, te divierte. Te ha re descontracturado, ¿viste? Sí, sí, sí. Hay algo que sucede también que es como eso. Y la gente también quiere ver un poco de... Sí. No, y ahora estoy haciendo teatro. No, vos, para mí vos, tu programa es la mejor propuesta de YouTube en la televisión actual argentina. Lo digo en serio, ¿eh? Porque tu programa es... Y bueno, pero es la gracia. No, es la gracia. Es que no hay límites en streaming. Y las cosas que quedan afuera. Yo las cosas que vi que no quedaron... Yo vi un... Vamos, vamos, vamos. A la posibilidad de subirlo. Invitame, yo sabés que estoy siempre, aunque sea, voy ahí a servir canapé, ¿eh? Que vengan con los personajes, venga vos como que... Sí, eh... ¿Quién hace el asado? Un parrillero. El parrillero, pero lo tengo que hacer el doping antes. Entonces, no, te juro. ¿A serio? Digo, no tomes... Te juro. No, no tomes el asado. ¡La puta madre! El cerrado ahí lo tengo guardado ahí. Calía para ir. Lo tengo controlado como si fuera un pibe. ¡No! Termina el asado, haces lo que quieras. No. No, porque se me descontrola. Mirá. Te metes un gato. ¿Qué van a comer asado? Sí. Con un vinito. No, yo... Mica, nos estabas diciendo que tienes una obra de teatro. Sí, estoy haciendo teatro ahora, de viernes a domingos. Terminamos ahora el 27 de octubre. Y está muy divertida la obra. ¿De qué trata? Nunca te fíes de una mujer despechada. ¡Nunca! ¿Y dónde conseguimos entradas? Las entradas están por PlateaNet o ahí en boletería o si no me hablan a mí y estamos dos por uno. ¿En dónde? Y si no... Me gusta dos por uno. Si no, dos por uno es con el... Manguito rotado. ¿Eh? ¿Con qué? Con el Manguito rotado. Acá me de la historia. ¡Ah, claro! ¡No! Yo como estoy haciendo pesas y estoy todos los días en casa. Hacé primero con uno, después con otro, así no se te va de un lado. ¿Quién está contigo en la obra? Miriam Blanzoni, Fabio y Tommaso, Sabrina Carballo, Nancy Guy y Majo Castorina. Nada, está muy divertida. La obra la vienen haciendo desde el año pasado. Yo me sumé este año al elenco. Me encanta. Y la recontra disfruto. Está muy bueno. ¿Qué tenés pendiente de hacer, Mica? ¿Qué te gustaría hacer que todavía no hiciste? Me encantaría hacer cine. ¿Nunca hiciste cine? No. Nunca hice cine, me encantaría. Bueno, Nazareno, ¿cuántas pelis hiciste? Exactamente no lo sé, pero... ¡Nada! ¿Estás sobrado? Yo sé que va a hacer una película, se lo cuento. Lo dejo en un diario para mi... Ya estás enrandado, pendejo. No, boludo. Si yo tuviera siete películas, me acordaría clarito. No, pero tiene siete, tiene más. Creo que doce o trece, por eso no lo sé. ¡Ay, qué bien! Pero bueno, también algunas, y bueno, pero tenés algunas que son muy buenas y algunas que son extremadamente. No podía hacer nunca ni una película ni ser actor, porque soy un desastre. Bueno, yo me olvido todo. Yo no podría ser actor. No, es que para mí vos, Turco, o sea, si te saben dirigir, si te saben dirigir... Yo no me acuerdo de nada. Pero no tenés que acordarte nada. Yo lo que te tengo que explicar es decirte, Turco, ahora va a venir ella y vos tenés que venderle este producto que tenés... Vendele un auto. Y agarrás y la fleta porque querés ir a emborracharte que tenés una chica que te está esperando. Voy a debutar como una... Me encanta. Yo te hago actuar, Turco, y te vas a cagar de la risa. Porque hay una cosa que es... Si vos... Entendido. Que no tenés ganas, o sea, que no es lo tuyo acordarte una letra, sino que tipo vos decís... Repetí jardín. Por eso, boludo. Entonces, es saber dirigirte, es agarrar, usar lo que vos tenés, encontrarte alguna cosa que te divierta, que te quede cómodo y usarte así. Ya una vez que destrabaste... Usar no soy forro, utilizar. Si ahora está Bad Bunny actuando y todo, lo meten en películas, a todo esto... Bad Bunny. ¿Ah? Bad Bunny. Bad Bunny. Brandoni ya está para partir. Pero en serio, si te... O sea, cualquiera sí puede... No, no, la verdad es que hay que tener noción de algunas cosas. Y vos la tenés. Y pronta. Sí. Yo te digo, por ejemplo, Turco, véndeme un auto. ¿Entendés? Y entonces vos te re veo vendiendo un auto. Yo estoy de agencia de auto, aparte. No, mirá. Te re veo vendiendo un auto. Atención productora de cine. Entonces, no tenés que decirme la letra, decirme... Yo te compraría cualquier cosa. Porque vino López, tipo, para que vos me digas vino López y me dejó un auto usado, yo no te voy a decir vino López y dejó un auto usado. Yo te digo, che, vino el Garca este. López vino el Garca y te dejó un auto. Contáselo a ella. Claro, claro. Vos lo usás como querés. Y tiene frescura, tiene algo. Olvidate. Yo te hago esto. Es más, si te hacen actuar... Yo te he mandado con mi agencia. Si te hacen actuar, Turco, y yo no estoy, vos me llamás y yo voy a coachearte a vos, pero gratis, ¿eh? Voy por el placer de coachearte a vos. ¿En serio? Me encanta que me tengan 50. No, boludo. Te den cuenta bien. Está muy bien. ¿Te gustaría actuar? Siento una tensión sexual, una cosa rarísima. Está pasando algo... Está calentando vos, yo te guacho. No, la puta madre. Me tengo que dejar, entonces, este mes me... No, te tengo que... No, no, sí, sí, sacáte los pelos porque te toco con una caña. Justamente, justamente. Con una caña no te toco. Me voy a dejar los cañones acá largo. O sea, tu límite no es el género, sino que es el pelo. No, no es el pelo, es la limpieza. Ah, limpieza. Yo te puedo decir cómo es el límite del turco. Muy poco. Si el indio se levanta, hay malón. Nada más. Si el indio se levanta, hay malón. No, 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 no sé. A pesar de que soy un tipo grande, no soy lindo, soy simpático, no soy muy meticuloso, así... Está perfecto, sí. Soy una mujer. Para tener sexo, pienso como una mujer. A mí, por ejemplo, que la chica tenga... No, no tengo relación por tener. Que una chica tenga un olor que no me gusta, que no necesariamente higiene, sino que no me gusta y posiblemente... Es químico igual, ¿eh? Me apaga y es tipo... La química, aparte no hay nada más power que la química. Sí, sí, sí. Y tiene que ver con eso, ¿eh? Con los olores. Y me reago... Para la acción y para la... ¿Cómo sería cuando te alejás? El rechazo. El rechazo. La repulsión. ¿Tienes límites? ¿En qué? ¿Con los hombres? Con el sexo. ¿Con las parejas? Con el sexo. Y el tema de los olores es importante, ¿eh? ¿Límite con el sexo? ¿Hace todo? ¿Te gusta todo así? ¿Eso es importante? No, todo lo que estábamos hablando. Claro. Te contaste lo primero que te fijás en una persona, todo esto. Tipo, hasta que no llego. Vos, mi amor, ¿qué haces? Y pasa que ahora estoy en pareja, ¿viste? Como muy... Pero bueno, sí el tema de los olores. ¿Hace cuánto? ¿Hace poco? Sí, hace poco. ¿Hace cuánto? Contanos todo. Pero... No se conocieron. Saliéndose bastante. Opa, pero no quieren decir fechas porque... ¿Primad fue su chongo? Claro, chongueando, chocando... Y ahora somos novios. Hay fechas que no quieren pisar. Vos no tenés límites. Vos no tenés... Vos sos terrible, no tenés límites. No. No, no tenés límites. Esta cachito, esta barrio. No tiene límites. Esta es terrible. Así estamos, país. Y se lo hemos contado. Tienes mica, turco. Sí, sí. No lo quiere decir los límites. No lo quiere decir que está con el novio. Ah. Tienes miedo. Perdón. No, no. Pero, por ejemplo, no sé. Bueno, algún límite, sí, nena. Lo primero que te fijaste. No, lo que yo digo sí que los límites... Viste, el tema del olor es re importante. Claro. En cualquier área del cuerpo. Para mí es fundamental. En cualquier área del cuerpo. Yo me vuelvo loco. Yo me vuelvo... Yo a veces no soy excedente y me vuelvo loco. Pero, chicos, ni siquiera, por ejemplo, en mi caso, ni siquiera con un hombre. Y, por ejemplo, me ha tocado compartir con chicas que, por algo laboral y literal, o sea, la boca es algo... Ay, qué... Sí. Pero, nada más de ver. Ni siquiera el olor. Borracho cagando tiene la boca. Chicos, de ver una boca, los dientes llenos de sarro. Pero una cosa... Y yo trato de concentrarme en ver otra cosa, pero la mirada como que se me iba así ahí y era tipo... Sí, es terrible. Yo creo que lo más triste del velorio de mi abuela fue los alientos. O sea, cuando te venían a dar un abrazo era como... Ay, no, no. ¿La gente mayor? No, 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 no. De todo. De todo. Es como que no hay límite para el mal aliento. ¿Cómo no hay límite? Desde los niños hasta los viejos. No, sí, sí, sí. Yo no tengo ya. Por tiempo tengo implante. Así que... Ya... Bueno, pero... Hay que cuidar también lo que uno come. Bueno... Lo más triste del velorio de mi abuela fue el mal aliento. No, que se murió la abuela, la hija de mi abuela. Yo creo que hay un mensaje oculto detrás de eso. Eso es una basura. A la abuela no la lloró. Al hijo de puta le daba un beso y dejaba la baba acá. ¿Sabés lo que pasa? Imagináte que viene así, viene un tío con todos los cosos de baba que se les juntan acá. No. Y que no tiene ni puta idea de que te están hablando y que rompé los vidrios. Desde el vamos, que para mí la gente tiene que respetar cierto espacio personal. Totalmente. No deberías sentirle el aliento a un random. Sí, sí. No deberías sentirle el aliento. Nadie debería acercarse tanto como para que le sientas el aliento en la vida cotidiana. No, no, pero hay gente que te habla de acá y sabe qué, te prende un cigarrillo. Sí, es verdad, me ha pasado. Sí, sí, me ha pasado. Sí, es verdad, me ha pasado. Yo tuve compañero, mamá, le dije, hermano, acá en la calle ponete el video sol con el evidente, ponete acá, o tomá el líquido. Yo no sé, claro, yo no sé si viene del estómago. Sí, alguno no, en serio. O no. El compañero, pobrecito, se lavaba los dientes y todo. Y tenía un borracho carácter. ¿Viste? Y otro tiene gingivitis, halitosis. Claro, que te están... Gingivitis, no sé cómo se llama, que es difícil, es feo. Y es como los idiotas no se dan cuenta que tienen mal aliento. No, no, pero por ahí pobre, no es. O sea, alguno de sucio. Y hay otros que tienen que ver por esa nave y no pueden y tienen que hacer su tratamiento. Bueno, pero hay que hacer su tratamiento. Bueno, ahora sí, amigos, tengo algo muy importante para contarles. Puedes ganar entradas participando de la trivia para ir a TC2000 a conocer a Leo y Tiago Pernía, entrar a boxes y mirar la carrera. Participá de la trivia enviando un SMS con la palabra DTV al 3002 o escanea el QR que aparece acá en pantalla. Cuantas más preguntas respondan, más chances tenés de ganar. Participá ahora y ganate las entradas. Qué bueno, ¿eh? Mirá a Leo y a Tiago Pernía, entrar a boxes. Lo recomiendo mucho. Yo fui el año pasado al autódromo y me encantó. ¿Sos pistera vos? ¿Corrés? ¿Andás fuerte en el auto? El chiste de que casi me pisás, ya me quedó, me dejaste... Yo te cuento. En general, trato de ser responsable. Estoy acá dentro del edificio y todo. El momento viene alguien así adentro del edificio, o sea, en un estacionamiento. Alguien me tira así como el auto. Ya al toque la tanada se me subía allí. Me venía a cagar a piña, no me vio que era todo. Claro, me pisás boludamente dentro del estacionamiento. Yo te tengo que cagar a cachetazo por... Y cuando vi que era esta, me mató. ¿Tú dijiste, no puedo cagar a cachetazo? No, aparte no. Sonrió medio con la calentura todavía, ¿viste? Claro, claro. Te compromiso. No, pero obvio, obvio. Me divierte cuando son así cachitos que hacen esto. ¿Cómo es Mica con el auto? ¿Te gusta correr? Soy muy calentona. El auto es lo que saca lo peor de mí. El tránsito... ¿En qué posición maneja Mica? ¿Cómo en qué posición? Claro, porque viste, hay gente que maneja... Hay gente que maneja más... Por ejemplo, yo tengo tendencia a ir bastante acostada. Sí. Yo voy... No, o sea... Si no... Claro. Hay gente que va así. Tengo las piernas cortas, entonces voy bastante pegada. Vas así. Sí. ¿Cómo la agarras? ¿Cómo la agarras? Yo tranquilo. Pero sí, pero... Yo sí, tendencia acostada. O dos o una. ¿Pero vas atrás o más adelante? No, no, intermedio. Intermedio. O sea, ni tan acostada, ni tan atrás, ni medio. Pero manejo desde chica. A mí me gusta mucho manejar, así que si alguien un día tiene un problema y dice... ¿En serio? Sí, sí, manda su Uber. A mí también, la ruta no me gusta. Soy yo, yo odio manejar. Yo la ruta... A mí también me gusta. ¿Necesitan un gozo? Si estoy libre, me divierte manejar un auto distinto al mío. Me divierte como la misión de tener que llevar a alguien... No te metas en mí, justo. A mí también me gusta. En una época lo pensé, dije, ya sé, voy a donde hay controles vehiculares y me paro con el registro así. No, es buenísima. Es buenísima. Mamado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es buenísima. Me paro así con el registro y te digo, ¿hasta dónde vas? Hasta la plata. Hay control. Mirá, te voy a cobrar casi lo mismo que la multa. Te cobro casi... Y si no los conozco, sí. La multa está como 600 lucas. Vos le cobrás 200. Te cobro 400. Y te dejo en tu casa y me dejas el auto. Y después vale 50 lucas. Es una idea millonaria. Mirá. Claro, claro. Es buena. Es bastante ilegal. Hay que pararse una cuadra antes del control. Me paro en la i donde está el control y te digo, yo me lo llevo el auto con él y está borracho. No, no te dejan. No te dejan. Ya te dejan. Ya sea, boludo. Es más, a veces... Pero... Que lo pare, no seas pelotudo. Dale, dale. No, no joda. Para el peludo de Fanta le digas, acá, no le hagas la boleta que la manejo yo. Dale. La harina empieza a llamar. Empieza a llamar. ¿Tiene la cabeza? La harina dice, quiere, quiere, quiere. Cuando te pones así es porque te hace falta un poquito de pan. Sin dinero. Un poquito de azúcar en el cuerpo, un poquito de café. Qué bonedad es que dijo. Me paro antes. No suficiente. ¿Sabes? Hablando de auto. ¿Sabes si hablas de auto? ¿Querés un seguro? ¿Qué buscas en un seguro? Tranquilidad, respaldo y confianza. Ahora, sí, en Experta tenemos el seguro que necesitas. Consulta hoy con tu productor y asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar y contrata un seguro a tu medida. Con Experta Seguros, esto siempre es un paso adelante. Paso adelante, exactamente. Gracias, Experta. A mí me gusta mucho ser copiloto. Y sí. Dato, ahí. Sí, copiloto. Con los mates, te llevo mates. Yo conozco mucha gente que dice eso, después se te duerme. No, soy buena copiloto. Cruzaste más suits y ya te han dormido. Yo quiero cancelar a la gente que copilota y se duerme. No da, no da. No puede hacerlo. Es ilegal. Debería ser ilegal. Yo soy buena conductora y buena copilota. Yo manejo de noche, ruta de noche. A mí me gusta manejarse en cualquier horario. A mí también me gusta. Y te digo más. No me gusta autopista. ¿Ah, en serio? Me gusta ir de vuelta porque si no voy va siempre derecho, me gusta pasar. Me encanta, me encanta vos. Yo soy experta en ruta nocturna con neblina. ¿Moto ni hablar? Sí, 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 sí. Voy, veo muy bien, entonces me gusta. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Esto fue Hostel. Recuerden que de ahora en más, martes y jueves 4 de la tarde después de la gambeta. Y yo voy a estar en mi último programa el jueves. Muchas gracias, Mika Lape, güey. No, no creo que usted es lo más. A mí mucho, gracias. Completamente lo más. Un saludo a tu viejo que tuvo conmigo en el programa de lista y la pasó a Arbor con el pescadito. Y además, pobrecito, lo maltrató Mario Botana. Estoy indignada. Pobre Sergio, hay alguien más bueno en la televisión que Sergio Lape, bueno, lo creo. Gracias, Chincia. Gracias. Gracias, Mika, por venir. Gracias, Nazareno Casero. Muchas gracias, Solcito. Los voy a extrañar a todos. Gracias, Turqui. Lo veo. Lo sabés. Lo queremos. Chao, 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 chao.